Yasmín Pinedo le envió un fuerte mensaje a Raymond Manco tras revelar romance Les diría que revisen la entrevista que dio hace menos de dos meses donde decía lo contrario Yasmín Pinedo se pronunció tras las declaraciones que dio Raymond Manco sobre una presunta ex relación entre ambos O sea, éramos enamorados, ahora yo no entiendo porque es una negación, no, ella nunca ha hablado mal de mí pero siempre me ha negado No se quedó callada, Yasmín Pinedo está en medio del ojo público tras las recientes declaraciones del recordado Jotita Raymond Manco Quien a través de una entrevista para un canal de YouTube reveló haber tenido un romance con la popular chinita Yo tuve una relación con Yasmín poquísimo tiempo, fuimos enamorados La conductora de TV negó a aquel amorío y en esta oportunidad cuadró al deportista Para las cámaras de amor y fuego, la presentadora de espectáculos no pudo evitar referirse sobre el polémico tema En todo momento, la joven se mostró tranquila y sonriente No obstante, desmintió la versión que dio el ex futbolista y lanzó un fuerte mensaje Les diría que revisen la entrevista que dio hace menos de dos meses Donde decía lo contrario, precisó de manera firme Ante su respuesta, el programa de Willax recurrió a los archivos y revisó una entrevista del ex seleccionado Con Jaco Eskenazi para Estás en Todas Donde solo confirmó una amistad con ella De esta manera, Yasmín Pinedo dejó en claro que nunca tuvo nada con Raymond Manco Y al parecer el ex futbolista estaría mintiendo Les diría que revisen la entrevista que dio hace menos de dos meses donde decía lo contrario Además, aquí te dejamos el audio de Rodrigo González y Gigi Mitre arremetiendo contra Raymond Manco No, con la chinita fue otra cosa En la chinita fuimos patas Salimos como patas Se especuló muchas cosas, ¿no? Pero nunca tuvimos nada a la hora En los San Países Eso es antes de Mercurio Retrógrado Ahora, después de Mercurio Retrógrado No, he tenido algo Un patas a corta ahí, ¿no? Pero bueno Entonces, entre Fuimos Patas nunca hubo nada Aunque se especuló Así fuimos, pero un corto tiempo Es, o sea ¿Quién miente y quién dice la verdad? Porque claro, Yasmín también puede decir Bueno, de repente en ese momento me provocó decir eso Pero ahora ya tengo ganas de decir la verdad Y Yasmín también se podría estar agarrando de eso Para... No, 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 la primera es la que vale No, también puede ser También podría ser También podría ser Es válida también Es válida también Porque lo vemos a él que... Que sí, está siendo poco consecuente con lo que dijo hace un tiempo Igual hubo una época en la que andaban Y que tienen, no sé si tienen cuantas cosas en común Y tantos temas de conversación y nada Pero eso se dijo Ahora, creo que a Yasmín De repente, Raymond Mango Siempre ha sabido Que a Yasmín no le gusta Que cuenten eso Esa parte ¿No? Lo quiere tener En su momento más humilde De repente para allá Y no quiere De repente dice No quiero, pues no quiero contar No quiero No quiero que nadie sepa que tuve algo con él Y Raymond sabiendo eso Tuvo un momento de caballero De no digo nada Me callo porque sé que le incomoda Y ahora de repente ya Con el Mercurio Retrogrado No le importa Y dice Voy a decirlo ya ¿No? Sigue echando ¿A quién echa? A la Shirley Arica Uy no El Raymond Mango viene Pero a meterle paula a todo Mira ¿Qué pasó con Shirley? Hay muchas cosas que yo nunca he contado con Shirley Yo la conozco a ella en una discoteca Cabash Que había estado en el silencio Pam, pam, pam Y ella estudiaba en la universidad De un amigo mío El Hueco Que es bien pata mío Y él me dice Oye una amiga que te quiere conocer ¿Qué tal? ¿Qué proyecto? ¿Qué propiedad? Él la lleva al box Bacán Simpatiquita ¿no? No, a negar lo que es innegable Siempre he sido simpatiquita Ahí quedó No pasó nada Yo me quité Pam, pam, pam Hablábamos En ese tiempo había el BB 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 Yo hice una fiesta año nuevo Blackberry Claro, Blackberry Yo hice una fiesta año nuevo en mi casa Mira Entonces El Hueco me dice Oye Le digo a Shirley pa' que baje Yo te puedo asegurar que en esa fiesta Eran 20 hombres y 40 mujeres Porque era estúpido en ese tiempo No te digo Ya, ya que baje Ella llegó con unas amigas un poco tomadas Un poco tomadas No voy a decir que estaba borracha Estaba un poco Entonces viene un amigo Que no era tan agraciado Pero físicamente Y le dice El Seguridad justo estaba al costado De la puerta Ella se sienta junto a la puerta Y mi amigo le hizo bailas Le dice Cuidado con cholos Eso fue lo que me contó mi amigo Y lo que me contó el Seguridad Y yo me endiablé Entonces el Seguridad me conté Le dije Sácala Tienes que sacarla No puede estar así Tratarse a la gente Y el Seguridad la saca Desde ese momento Mi amigo me contó Que ella le dice Ya se c***o Que se cree Que ya lo voy a c***o Que ya se c***o Ella no la conocía a nadie Después de eso Mi pata Yo llevo mis patas a Chiclayo Y ella me dice Estoy viajando a Chiclayo Que esto es lo otro Allá va acá Ven Vienes a la casa Y ella fue allá Pero Ella se quedó a dormir en la casa Pero no pasó nada Yo no he tenido nunca Nunca intimidad con Chelo y Arica Eso te lo puedo asegurar De besitos Ahí un piquito Nos pasamos Y me insistía para salir A comer Le digo Ya entonces vamos a la Real Plaza Fuimos a la Real Plaza Y ahí fue que nos empañan Pero oh que tienen una Yo iba a la Real Plaza casi todos los días Y ella no la conocía Nadie Entonces Si le gustaba Porque era simpatiquita Simpatiquita ¿Cómo dijo? Si simpatiquita ¿No? Simpatiquita ¿No? Así le preguntó a su amigo Esa parte me había llamado Oye no seas así Pareces un poco ya despechado Yo la conozco a ella en una discoteca Cabash Que había Estaba en silencio Y ella estudiaba en la universidad De un amigo mío El hueco Que es bien pata mío Y él me dice Oye una amiga que te quiere conocer Que tal Que tu propiedad Él la lleva al box Bacán Simpatiquita No negar lo que es innegable Siempre ha sido simpatiquita La conocía porque un amigo La llevó al box Y le pareció simpatiquita Y ahí Ella dice que hizo también Este problema Bajamos el audio por favor Que empezó a cholear Dijo eso ¿No? Que empezó a cholear en la discoteca Dijo sácame esta chola de mi árbol Ella Según Raymond Mango Él no la escuchó Sí pero lo estás contando Entonces la estás acusando De discriminadora ¿No? Entonces este No sé No sé la impunidad también Pero si tú dices algo así Mi amigo me contó Y yo la maté a sacar Porque yo dije No nadie va a tratar así Acá a la gente Y la saqué Y desde ese día Lo dio ¿Será por eso entonces La enemistad? O O Chile y Arica La simpatiquita Tendrán algo Que decir al respecto ¿Ah? ¿Por qué no la llamamos Cabezón? Así Así en caliente Y con mercurio retrogrado Para Va a soltar una No trae mi teléfono Por favor Tráiganme mi teléfono Para llamar a la Chile y Arica Chile Te vamos a llamar En cualquier momento Interrumpimos Esta transmisión Para que nos diga De la puerta Ella se sienta junto a la puerta Y mi amigo le hizo bailas Le dice Cuidado con cholos Eso fue lo que me contó mi amigo Y lo que me contó el seguridad Y yo me endiablé Entonces el seguridad me contó Y le dije Sácala Dije sacarla No puede estar así Tratarse a la gente Y el seguridad la saca Desde ese momento Mi amigo me contó Que ella le dice Ya se c***o Ese c***o Que ella cree Que ella lo voy a c***o Que ella se c***o Ella no la conocía a nadie Entonces según Rainbow Mango El origen De la enemistad Del despecho O de Que se yo Lo que tienen hasta el día de hoy Que no se pueden ni ver Con Rainbow Mango Es eso Que él Para defender a las personas A las que dice Que Shirley Arica Estaba atacando Y lanzando frases discriminatorias Mandó a sacar de la discoteca ¿Qué dirá la Shirley? Estamos intentando Vamos a intentar A ver Dar con ella A ver qué vale sería Su devolución Y ahora Y no olvides suscribirte Para estar enterado De la actualidad peruana Y las mejores noticias Del momento